Nosotros buscamos tu protección, tu cuidado, no nos bañemos en las cercanías de la desembocadura del río, ranchería y el mar para que no corras peligro. Las fallas en el servicio de internet, telefonía y televisión siguen siendo constantes. Los usuarios se quejan porque sus negocios, clases y vida personal se ve afectada por la falta de comunicación y la falta de respuestas por parte de las empresas encargadas. Bueno, yo como músico me siento muy afectado por la señal de mi telefonía móvil, ya que a veces dependo mucho de las llamadas que me hagan mis compañeros de trabajo, ya que mi teléfono yo lo utilizo para que me llamen, para yo comunicarme y al no tener una señal óptima no puedo comunicarme. También soy estudiante y eso me afecta mucho en la universidad, en mi papel universitario como estudiante, ya que a veces logro comunicarme con los profesores o clases virtuales. Inicialmente el servicio que más afectación me trae a mí y a mi familia es el servicio de internet debido a las caídas que presenta este servicio. Pueden ser caídas de medio día, de un día. Y cuando el servicio está, digamos que bien, es la intermitencia de este mismo. Hoy en día no estamos virtual con las clases de la universidad. Muchas veces los profesores nos piden o nos hacen enviar los trabajos por medio de cualquier plataforma digital. Y ya al momento de que el internet falla o la señal se va, me afecta en el sentido de que no puedo, o sea, o lo envío tarde o no lo envío. Y eso lo que hace es que los profesores a veces no me afecten los trabajos. Siempre molestan, no hay buena señal, no hay una buena comunicación, una comunicación óptima. No la tengo. Como pueden ver aquí no hay internet ahora mismo, entonces eso es lo que más afecta, pues yo trabajo remoto y me afecta en el día a día el servicio. Los usuarios esperan que las empresas encargadas tomen las correctivas necesarias, pues están pagando un alto costo por unos servicios de pésimas condiciones. Música